Aplausos Aplausos Vamos, vamos Casino, vamos Aplausos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Casino! ¡Vamos, Casino! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Todo está aquí grabando. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos, David! ¡Se graba el audio también! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Pacino! ¡No pasa nada! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Tiempo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pacino! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Pablo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! 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 Gracias. 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 Gracias.